A levantarse, a levantarse flojo, flojo, levantate, mira todo el mundo está aquí esperándote, son las 8 y media y tenés a toda tu gente, aquí observando como te levantas, así que levantate querido porque hoy tenés un día con pati rojo, ay que emoción un día con pati rojo, estos 365 días son un día con pati rojo para mi, la puedo poner a la cámara, pero es que hoy día es un día diferente, así que levantate, por favor, se va a grabar así, ya no quiere grabar, no tiene como me lavo los dientes, como hago el toto, es feo y ahí siempre tiene que sacar esas cosas, mi amor vamos, bueno como sabrán mi marido y yo, tenemos una serie en las redes sociales que se llama casi perfecto, pero el por librarse de mi, es una serie que se llama fútbol perfecto, así y solo por hoy, me voy a permitir que invadas mi serie, mi serie, solo por hoy, me aluciné querido que todo el día querés que te acompañe a hacer todo, no me suena, suelta, bueno, llego el momento de grabar fútbol perfecto, si, me voy a grabar fútbol perfecto, dame un segundo, deja grabar para que yo indique ahí lo que tenemos que hacer y ahí, ya, 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 esta alucina que yo voy a seguir sus órdenes, vamos a seguir, que nos lo deja ir grabando, Academia Hola chicos, ¿qué están haciendo? ¿Qué están hablando? ¿Qué es? Terminando de leer el guión Terminando de leer el guión, ¿y ya se lo saben? Oye, oye, oye Dos minutitos, yo me cambio y le echamos Quiero que me comentes un poco de tu vida Mientras que te vas alistando, te vas maquillando ¿Cómo ha cambiado tu vida hace 10 años? A ver, 2007 ¿Qué estaba haciendo en el 2007? En el 2007 estaba... No tenía hijo ¿No tenías hijo? No tenía hijo, claro Violeta nació en el 2008 No lo puedo creer, Pablo Fernández es hijo Hoy tengo 3, en el 2007 estaba haciendo El programa Los Mismos Ahí comenzó Los Mismos en la Red TV No, comenzó en Red 1 en el 2005 Con el nombre de Neo, a ver, en el 2007 Había hecho Dos películas Dependencias sexuales Salís ahí bien peladito, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? Claro, tenía 17 años Ahí, todavía seguías, ¿no? Sí, seguía aquí ¿Lorito? ¿Lorito todavía? Sí, seguía Lorito Pues si no saben, después de eso me quebré la nariz Tres veces más, ya me la había quebrado dos Y me tocó operarme y ya le dije Doctor, hágame un sofá con eso que sobra Y le metimos, ¿por qué voy a hacer? Mi amor, ¿cuál fue el primer personaje que hiciste? El primer personaje que hice fue en un show que se llamaba Que Carnavalango Y yo hacía de Adán Un sketch de Adán y Eva Después, a ver, el primer personaje así que me... Si vos querés que me lanzó al estrellato en Chaplin Ajá Fue de Chipita Arradella Y el primer personaje en tele Con Neo Fue... hicimos de dos niños con Sebastián Y esos niños denunciaban, de cierta manera El mal estado de los parques ¿Cuál es tu mejor personaje? Me encanta hacer la cholita principina También vamos a hacer la principina pocina Ay, me encanta, principina Ay, que la adoro Quiero que trabaje conmigo, principina ¿Hay un personaje que no te salga? Sí ¿Cuál? De Chapaco no me sale ¿De Chapaco no te sale? Una vez Intentamos hacer con Sebastián de Chapaco Y... Naranja Panta ¿Alguna vez pensás guardar las pelucas? Nooo Nooo No se me... No se me pasa por la cabeza Ojalá que nunca me ocurra No tenés edad para decir No, ya son... tengo 50 años Esa que nos falta mucho Mira Pero... Hoy lo vi en la tele Hoy lo vi en la tele a David Santaglia Que tiene más de 70 años Y él va a seguir actuando Mija Bueno señores Estamos listos para ver Como graban Fútbol Perfecto Así que... Ya nos debemos que callar Y esto significa... Silencio Buenos días mijito Buenos días Bienvenido a Finacio Buenos días Buenos días mijito Todo el mundo en la máquina Yo ahora les voy a enseñar Les voy a enseñar todo lo que necesito Ya estuvo Como te encanta ser este personaje de Truccini no? No me alucina ¿Por qué? Vamos a ver que todo lo que tiene que ver con fútbol a mi me alucina Y peor digamos, humor y fútbol para que mala vida Sé que otra cosa también te alucina Aparte de mil personas ¿Qué? Comer Así que vamos Te invito a comer Todo el esfuerzo que has hecho hoy día Con los videos Y todo lo que me has contado Te mereces Una buena hamburguesa O... No sé... Una buena comida ¡Chemolet! ¡Chemolet! No pasa todo el día eh Vamos chicos, a ustedes también los invito Bueno, parece que te gustó la comida, ¿no? Mmm... ¿Cómo pues? Ya te digo Y lo mejor de todo Es que yo voy a pagar Pero solamente con... Como es descuento de mi Samsung Club Por nada más estoy pagando Después lo que cosas pagamos Bueno, señor Pablo Fernández Fue un gusto Trabajar con usted Estar... Un poco más en tu día ¿Le gustó? Y es el feliz Ojalá no te vayas a acostumbrar, si no Porque fue un día con Pati Roca No todos los días con Pati Roca Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos